En la novela Mi camino es a Marte tenemos en avances a Sebastián que tiene un momento de romance con Estefanía pero en ese momento ingresa Gaby y Sebastián tiene que ir a aclararle a ella que no estaba pasando lo que ella claramente vio. De otra parte Memo pelea con Macario al reclamarle por vivir facilitado por Amparo y por el papá de Memo como para venir a tratar mal las cosas y por ese motivo le dice que es un vividor y ahí es cuando Macario reacciona y trata de golpear a Memo y como veíamos en el avance semanal Macario queda bien golpeado. Finalmente tenemos a Memo siendo informado por el doctor que trata a Úrsula sobre el daño que ella tiene y que debe ser llevada a una clínica especializada pero lo que significa esto es que ya no podría cuidar a Martín y tenemos en teoría es que tal vez Daniela y Memo adopten a ese bebé para cuidarlo ante la ausencia de Úrsula. Pues vean que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.